Perdóname, lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tú viste Y ya pasó tu momento humilde Perdóname, lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tú viste Y ya pasó tu momento humilde Perdóname, lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tú viste Y ya pasó tu momento humilde Perdóname, lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tú viste Y ya pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, perdóname lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tú viste Y ya pasó tu momento humilde Perdóname lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, perdóname lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho lo no me lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu guachita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tú viste Y ya pasó tu momento humilde Lo no me lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tú viste Y ya pasó tu momento humilde Lo no me lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tú viste Y ya pasó Lo no me lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de tu Lo no me lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se lo no me lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tuviste Y ya pasó tu momento humilde Lo no me lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado Lo no me lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tuviste Y ya pasó tu momento humilde Lo no me lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado Lo no me lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Lo no me lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Te ha hecho la más linda de todas las que tuviste Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Te ha hecho la más linda de todas las que tuviste Te paso la más linda de todas las que tuviste Lo de bandido conmigo se te quita Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Te paso la lengua como si fuese ese bebé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Perdóname lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala soy toda que llevo tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo en tu lado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tuviste Y ya pasó tu momento humilde Te lo names, lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te pasó la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjalas a todas que llego tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo enchulado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tuviste Y ya pasó tu momento humilde Lo names, lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te pasó la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjalas a todas que llego tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo enchulado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tuviste Y ya pasó tu momento humilde Lo names, lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te pasó la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjalas a todas que llego tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo enchulado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tuviste Y ya pasó tu momento humilde Lo names, lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te pasó la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjalas a todas que llego tu guachita Te tengo enchulado de mi tanga rosita Te tengo enchulado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tuviste Y ya pasó tu momento humilde Lo names, lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarro y te lo agarro y te lo lleno de pernés Y te lo agarré y te lo lleno de pernés Te pasó la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala ser todas que llegó tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo enchulado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Ya he hecho la más linda de todas las que tuviste Y ya pasó tu momento humilde Te lo names, lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarré y te lo lleno de pernés Te pasó la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala ser todas que llegó tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo enchulado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Ya he hecho la más linda de todas las que tuviste Te lo names, lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarré y te lo lleno de pernés Te pasó la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala ser todas que llegó tu guachita Papi, le dame, lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarré y te lo lleno de pernés Te pasó la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala ser todas que llegó tu guachita Papi, le dame, lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarré y te lo lleno de pernés Te pasó la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala ser todas que llegó tu guachita Papi, le dame, lo atrevida y decirte que Este cuerpito te lo agarré y te lo lleno de pernés Te pasó la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjala ser todas que llegó tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te lo name, lo atrevida y decirte que este cuerpito te lo agarré y te lo lleno de ferné Te paso la lengua como si fuese ese bebé, pasó tu momento humilde porque yo chateé Déjalas a todas que llego tu guachita, papi rezame que soy tu gauchita Te lo name, lo atrevida y decirte que este cuerpito te lo agarré y te lo lleno de ferné Te paso la lengua como si fuese ese bebé, pasó tu momento humilde porque yo chateé Déjalas a todas que llego tu guachita, papi rezame que soy tu gauchita Te tengo enchulado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tú viste Y yo pa' lo nome, lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjalas a todas que llego tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo enchulado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tú viste Y yo pa' lo nome, lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjalas a todas que llego tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo enchulado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tú viste Pasó tu momento humilde, lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjalas a todas que llego tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo enchulado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tú viste Ya pasó tu momento humilde, lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjalas a todas que llego tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo enchulado de mi tanga rosita Te tengo enchulado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tú viste Y ya pasó tu momento humilde, lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjalas a todas que llego tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita Te tengo enchulado de mi tanga rosita Lo de bandido conmigo se te quita Se ha hecho la más linda de todas las que tú viste Ya pasó tu momento humilde, lo atrevida Y decirte que este cuerpito te lo agarro y te lo lleno de pernés Te paso la lengua como si fuese ese bebé Pasó tu momento humilde porque yo ya sé Déjalas a todas que llego tu guachita Papi, rézame que soy tu gauchita